Siomara Orellana, la periodista de Tunota.com, que junto a Óscar Estrada y Cristian Morazán cubren para Emisoras Unidas, Televicentro y Tunota.com, este juicio contra el expresidente Hernández está en este momento desde Nueva York. Primero, Siomara, ¿saben algo? Siomara hace unos 10, 15 días tuvo un accidente que ya se los he relatado y la van a operar de su brazo. Se deslizó en la nieve de Nueva York, se fracturó su brazo y estará fuera por unas 48 horas. ¿O ya has definido cuánto tiempo estará fuera, Siomara? Bueno, justo el jueves es mi intervención quirúrgica y bueno, es una operación ambulatoria. Entonces, regreso a casa el mismo día y dependiendo de cómo me sienta, pues seguiremos ahí sin perder la pista al juicio. Y cada vez se está poniendo como más candente, ¿no? Por eso espero, por eso espero que esté con nosotros siempre. Es decir, puede estar Cristian Morazán, excelente periodista. Puede estar Óscar Estrada, excelente también comunicador. Que la gente sigue todos los días, porque Óscar aparece más con TSI, con Melgar, con los noticieros de hoy mismo y lo hace muy bien, muy bien. Yo espero que estés tú. Si no estás tú, bienvenido Cristian, bienvenido Óscar, porque lo están haciendo muy bien los tres. Es lo que quiero resaltar. Gracias. Coméntame lo de hoy, por favor, periodista Xiomara Orellana. Bueno, Renato, este fue un día que venía como muy cansón, tedioso, hasta cierto punto, porque iniciamos con las narcolibretas, con el agente de la DLSN que se hace llamar Miguel Reynoso. Luego pasamos con un experto traductor que explicó cómo tradujo el contenido de las narcolibretas, porque habían algunos como modismos hondureños que no cuajaban según la defensa del exmandatario. Luego la gente de la aldea para ilustrar cómo la droga afecta a la región de Centroamérica, pero específicamente Honduras, cómo se volvió un país estratégico en el mercado del narco. Pero creo que ya al filo de la tarde, como al aflo de la tarde, la participación de Luis Pérez, un seudónimo, pero que sabemos todos qué se refiere a Alexander Monroy Murillo, un sucio de César Gastelum, otro capo, vino como a despertar la sala con sus declaraciones. ¿Por qué? Primero, nos habló de ese financiamiento que dio a la campaña presidencial del exmandatario Hernández, con un aporte de 2.4 millones, que bien lo vieron en la nota que antecedió a esta intervención. Pero también hubo algo interesante, y es que él habló que desde el año 2008 hasta el 2015, ellos cooptaron algunas instituciones de Honduras, y con un enlace mexicano lograron penetrar instituciones como la dirección de tránsito en San Pedro Sula, el registro de las personas y hasta migración para obtener pasaportes. A cambio, este mexicano pagaba a esas autoridades en promedio 100 mil dólares mensuales para obtener identificaciones falsas como a las que a él se le dieron para permanecer en el país. Pero aseguró que tuvo que abandonar Honduras cuando ya se vio perseguido por las autoridades en el año 2015. Esto nos muestra cómo se permió la institucionalidad. Y si esto ya escandalizaba en la sala, posteriormente lo que declaró de cómo lavaron el dinero desde Honduras rumbo a Colombia y usando una valija diplomática fue lo que más impactó, porque se vio cómo los hilos del narco aquí no solo fue la institucionalidad hondureña, sino también la vía diplomática a través de la Embajada de Israel en Colombia, que según dijo el propio Monroy Murillo, cooptaron a una funcionaria de esa embajada para que viajara a Honduras, llevara dinero y en un término de cuatro o cinco años, más o menos lavaron una cantidad que rondó los 150 millones de dólares. Esto ha quedado como en pausa, porque mañana iniciará el día 6 del juicio con la continuación del contrainterrogatorio que en este momento realiza Raymond Colón a este capo colombiano. Este es un hombre que tendrá más de 40 años, es un hombre de baja estatura, trilleño, formido, tiene un tatuaje en su mano izquierda y se mostró sereno y contestó a cada una de las preguntas que formuló la defensa. Así que vamos a ver qué más se logra sacar a este testigo y ver también qué otro testigo continuará tras la finalización del interrogatorio del capo colombiano Luis Pérez o Alexander Monroy Murillo. Bueno, ya lo has anticipado lo que viene este martes. ¿Alguna otra expectativa que debemos tener los hondureños para el martes, Xiomara? Bueno, sí, está toda la inquietud en ver el momento en que arribe a la sala de Billioner Rivera Maradiaga El Cachiro para ver cómo va a ser esa conexión directa y ver cómo vincula al exmandatario en este mundo de las drogas. Y otro que está como también despertando mucha ansiedad en los hondureños que llenan estas salas es Fabio Lobo, porque Fabio tendrá mucho que contar no solamente de sus conexiones con el NARC, uso de pistas, seguridad, sino también cómo se utilizaron helicópteros en este mundo de drogas. Así que estas son como las expectativas que se esperan y que seguro esta semana van a ser parte de los testigos que la fiscalía estará presentando. Ok. ¿Algún otro elemento que en los próximos 5, 6 segundos recuerdes que no lo has transmitido? Por eso... Pues creo que ahorita eso y bueno, lo que ya hablaron de las narcolibretas, que una moción que había y que es un informe, Renato, que preparó la dirección de lucha contra el narcotráfico y que querían que se evidenciara, pero no se permitió. ¿Por qué? Porque en ese informe hay nombres de personas que estarían en la investigación que se armó contra las narcolibretas y que habrían sido parte de una red de lavado de activos en Honduras. Y por esto la fiscalía pedía que no se revelara como lo peticionaba la defensa. Al final, el juez determinó en base al análisis que hizo que él mismo no debe ser divulgado. Sí, sobre eso ampliamos en este momento con Cristina Rodríguez. Muchas gracias, Xiomara. Muchas gracias. Buen trabajo. Gracias. Buen trabajo. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Renato. Gracias.